Mi nombre es Marta Eloisa Darío, o Meloisa Darío. Cuando me preguntan de dónde soy, simplemente respondo, soy ciudadana del mundo, de todos lados, latinoamericana, centroamericana, nacida a orillas del cielo blanco, de Managua y Nicaragua. Leí al mundo siendo la primogénita viñeta del poeta Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, nuestro poeta universal, el día siguiente. En este día 1 de noviembre de 2020 agradezco profundamente a Anne Ayala, escritor y poeta mexicana, y a Carlos Javier Jardín, escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense. El ser invitado a participar de este festival, honrando la muerte y celebrando la vida. En un verdadero encuentro literario-cultural, tal lo podría resumir en uno de mis lemas, acercar, unir y afianzar, lazos culturales y espirituales, que nos nutren a todos y a cada una. Y en particular, en este día, aquí, a través de la poesía y de la música. Abrazos de luz para todos los presentes en cada una de las ventanitas, que gracias a Dios nos permiten poder participar y unirnos al resto de todos los ciudadanos del mundo. ¡Honrar la muerte, celebrar la vida! ¡Honrar la muerte que de otrora regresa! Volviendo a nacer nueva vida, una y otra vez, rescatando memorias que anida, latidos que se van reinventando una y otra vez. La vida y la muerte, la muerte y la vida, se albergan fusionadas, convergentes, visitando vibrantes las vidas pasadas, el tiempo presente, una y otra vez, la vida y la vida. El pasado regresa, se va, regresan reminiscencias, en presente, una y otra vez. Todo va y todo vuelve en ayer y en hoy, ya es mañana en el arte de la vida. La vida es arte, el arte es vida. Con memoria, sin memoria, las alas se elevan en su andar. El vuelo, tristezas, alegrías, la vida, la vida en aquí o en más allá. El arte se funde como la lluvia en el barro, clamando en silencio o en bulliciosos caminos, ruecas, jeroglíficos, hazañas, encuentros, desencuentros. Mes en las ramas, así la vida, honra la muerte, celebra la vida, rememorando, rebosando claridad de cielo. Luz y victoria, atraviesan siderales los espacios del alma, del cuerpo, la mente, los corazones. Vida y muerte, música soleada, idas y venidas, el espíritu, aliento de flores, danzando en el aire. Día de los muertos, 1 de noviembre, alegría implacable es el sumus de la vida, alegría implacable es el sumus de la muerte. Abrazos de luz, lluvia de bendiciones. ¡Suscríbete al canal!